Y ahí está Dieter, que ya está de la mano, de la mano, acercó la silla. Sí. ¿Quién me puede decir de ella? Mire, yo que me dedico a hacer campañas de publicidad, si algún cliente me diría, oye, Dieter, necesitamos la imagen para el empoderamiento de la mujer, ella sería la imagen del empoderamiento de la mujer, porque tiene... Tiene una mentalidad digna de representar a la mujer, de lo que es el no abuso, la no la psicología, es madre, hija, hermana, sanadora de corazones también, entonces, ella es un ejemplo a seguir para mí. ¿Y por qué la mano tan tomada? Porque la decisión de hoy no es positiva, por así decirlo. Es una... hay vidas que se encuentran difícil para conocerse y seguir el camino solos, porque hay proyectos distintos. Ella me dio la oportunidad de conocerla sin cámaras, una cita, de todas mis puertas, es la única que yo le he invitado a una cita sin cámaras, conocerla realmente sin maquillaje, sin nada, un helado simple. Pero hay cosas que tienen que continuar. ¿Pero por qué siempre, Dieter, usted? Usted... Lo puso muy bonito al principio. Va como avión, como avión, le tiene la mano, yo pensé que esto íbamos a aprovechar las flores que estaban acá. Pensé que íbamos a hacer un dos por uno y... y nada. O sea, y además lo dice con tristeza y la cara de ella también es de... es de angustia. No, es que... Momento, no me digas nada. Es que no lo... de verdad me cuesta entenderlo. ¿A ti? ¿A todos? ¿A todos? A nosotros también. Entonces, si le cuesta entenderlo, por favor, ¿qué pasa? Es algo que se habló en privado, es algo... razones muy personales. Entonces, Dieter, ya Hanna, ¿cuál es la decisión el día de hoy? Sí, que sí. Es un que no, que no, pero con... quiero que enseñes tu mano. Hay una promesa de que si nos volvemos a encontrar como nos encontramos ahora, vamos a retomar en el futuro cuando terminemos. Necesito que respeten la decisión por algo. Yo no quiero entender un que no, que no, de la mano tomada. Quiero decir algo, yo sé que esto es un show de televisión, pero aquí no vine a darle gusto a nadie. Estoy hablando de los sentimentos de ella, de su familia, de las cosas que ella tiene. Yo meto todo esto muy en serio. Me estoy enamorando, princesa. Ella me dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!